Muy buenas noches, Cuauhtémoc Ayuso Pérez, Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco. Por este medio, hago un comunicado a la población acapulqueña a que extreme sus precauciones, ya que hace unos minutos sufrimos en el municipio de Acapulco un fuerte sismo de magnitud 6.9 preliminar en la escala de Richter, con hipocentro a 14 kilómetros al sureste del municipio de Acapulco de Juárez. Hay que extremar nuestras precauciones, hay que activar nuestro plan familiar de protección civil, hay que tener especial cuidado de algunas réplicas que se puedan generar, hay que evitar salir a la calle donde haya costes de energía eléctrica, caballado eléctrico, hay que por favor checar nuestros inmuebles que no hayan sufrido afectaciones considerables. De serlo así, hay que ponernos en resguardo, hay que activar nuestro plan familiar de protección civil, hay que informar a la autoridad en su momento dado de las posibles afectaciones que pudiesen tener. La zona de la escénica tiene afectaciones por deslaves, le pedimos a los automovilistas no transitar por esa zona, hay que tener rutas alternas y hay que estar previstos o prevenidos de algunas réplicas que se pudieran ocular. Este sismo se sintió demasiado fuerte por la cercanía en el municipio de Acapulco y toda vez que tuvo una profundidad a 10 kilómetros. Por lo tanto, es necesario extremar nuestras precauciones, hay que llamar a los cuerpos de seguridad en un momento dado, están los teléfonos de emergencia 911 o el 072. Pero les pido de manera encarecida, hay que activar nuestro plan familiar de protección civil, hay que resguardarnos, hay que protegernos y en su momento dado estaremos realizando el apoyo a toda la ciudadanía.